La flamante reina del carnaval de la eterna primavera disfruta de los primeros días de su reinado. Ella es comercial de una multinacional, aunque también realiza trabajos esporádicos como modelo. Confiesa que estuvo muy tranquila y relajada la noche de la gala y reconoce que quizás le haya servido su experiencia y sus tablas como Miss Las Palmas en 2011, aunque asegura que el mundo de las mises y del carnaval es muy distinto. Y dice que tiene mucho que agradecer a Cristina Robledano, la diseñadora, junto con Pedro Quintero, de la fantasía con la que ganó. La verdad que muy contentos, todo el esfuerzo que hemos hecho. O sea que lo que sentí en ese momento fue orgullo, muy ilusionada, con muchas ganas de disfrutar este año y sobre todo soy muy orgullosa del equipo que tengo. Estaba muy tranquila, era extraño pero estaba tranquila en el backstage con mi equipo. Me dieron mucha tranquilidad y la verdad es que solo pensaba en que llegara el momento para salir y no me quería ir, ya lo vieron, me quedé un rato y chicos, sal ya. Así que sí, sí, salí con muchísimas ganas, la verdad que sí.